Nuevo aquí en el living, listos para charlar con nuestra próxima invitada. Nos acompaña Silvi Muñoz del equipo de Paya Médicos Mendoza. Bienvenida. Muchas gracias Silvi, ¿cómo estás? Un placer. Muy bien, muy contenta. Gusto enorme de recibirte. Igualmente para nosotros poder participar del programa, así que felices. Bueno, la verdad que es admirable lo que hacen los Paya Médicos. Totalmente. Uno se los encuentra por allí, en los pasillos de los hospitales, haciendo su labor voluntaria, haciendo esta tarea tan noble que es acompañar a niños que están en una situación de enfermedad y llevarles un poquito de alegría, un poquito de motivación. Sonrisas, amor, juegos. Esa es nuestra función dentro de lo que es el hospital. Puede ser centros de día, puede ser geriátrico también. Ah, con personas de todas las edades que trabajan. Exactamente. Yo pensaba que era única vez que con niños. En mi caso, yo trabajo en el hospital, estoy en el hospital Noti, por elección. Una vez que hacemos el curso de Paya Teatralidad, que ya enseguida si quieren les informo bien como es, y bueno, participamos o vamos a ese dispositivo, que en mi caso es el hospital Noti. Y vos, por ejemplo, en el Noti, ¿qué tareas haces? En el Noti son todas tareas que nos enseñan en el curso que lo dicta Gerardo Quiroga, que es nuestro Paya Formador. Bien. Entonces ahí lo que hacemos es contribuir en la salud emocional de los niños mediante juegos, mediante magia, canto y todo lo que es lo artístico y humorístico también. Ah, claro. Claro, es un momento de diversión, de desconexión. Exactamente. De esa realidad tan dura. Un ratito de esa realidad que estén diferentes y con sonrisas. Total. Nosotros entregando amor para que eso también se produzca. Me imagino que ustedes tienen que tener un temple muy especial, que están muy preparados emocionalmente porque se encuentran con situaciones y realidades muy duras y tienen que entregar alegría a ustedes. Mucha, mucha. Para eso nos preparan. Son tres meses que nos preparamos para eso, con esas técnicas del payaso teatral, que es la técnica clown. Entonces, para poder estar frente a ese tipo de situaciones. Silvia, ¿vos toda tu vida te dedicaste a algo relacionado con el teatro o cómo fue que llegaste de esta manera al arte, pero un arte solidario? La verdad que es una actividad solidaria. Yo me dedico a otra cosa que no es médico. No hace falta ser médico para poder hacer los cursos. Yo estoy en la parte de arquitectura, así que nada que ver. Pero podés llevar esas dos cosas a la par. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Es el tiempo que le dedicamos a esa actividad. Claro, es aportar tu granito de arena desde ese lado. Exactamente. Perfectamente y con mucho amor. Eso es lo que más llevamos. Nos comentabas que hay que hacer un curso. Hay que prepararse para hacer payas médicos. No es que de un día para el otro yo me consigo un atuendo, una vestimenta divertida, colorida y empiezo a trabajar. No me tengo que preparar. ¿En qué consiste esa preparación? Bien. La preparación es tres meses. Ahora ya se están por dictar. ¿Cuándo arranca? Empieza en abril. Ah, no falta nada. Ya, ya, ya. Se pueden sumar. Nos encantaría. Nos pone muy contentos que lo hagan. Así que en abril son tres meses. Una vez a la semana, los sábados. Retranchi. Tranquilo. Buenísimo. De 17 a 19. ¿Y es a partir de alguna edad? ¿O pueden ir niños, ser payamédicos? A partir de los 18 años, en un momento se hizo, recuerden que estamos en pandemia, o sea, las cosas han cambiado bastante. En cuanto a nuestra, voy a hacer un paréntesis, pero en cuanto a nuestras agenciaciones, en los hospitales, ha cambiado, ya lo hacemos de forma virtual, lo hemos hecho en forma virtual todo este tiempo. Así que contentos de poderlo hacer así y esperando ansiosos de poder volver a los hospitales. En cuanto a las edades, que me habías preguntado, de 18 en adelante. No hay límite. Bien. Al público. Perfecto. Sí, sí. Lo dicta Gerardo Quiroga, por si vas a ver. Sí, sí, sí. Durante esos tres meses, tengo el teléfono de él, si se quieren comunicar. ¿Tienen redes sociales también los payamédicos? Ah, ahí les mandan un mensajito y listo. Sí, payamédicos en Mendoza. Perfecto. Que es en Facebook y en Instagram. Listo, mira, ahí lo estamos viendo en la página. Lo buscas como payamédicos en Mendoza, les dejas un mensajito y ellos ahí te van a brindar la información. Sí, Gerardo, ahí nomás va a informarles a todos los que quieran saber sobre hacer los cursos de prueba. Y esto es de manera desinteresada, de manera voluntaria. Ustedes no cobran por hacer esta tarea. No, no, no. Claro. Puro amor. Por amor. Sí. ¿Y han notado un incremento en la cantidad de gente que se quiere sumar a ser payamédicos? Sí. Hay muchos que quieren hacerlo. Nos estamos como ubicando otra vez, va a ser presencial, los cursos que va a dictar ahora Gerardo. Buenísimo. Presenciales, ¿sí? Que es mucho más didáctico, muy bueno. Por supuesto. Muy bueno, muy lindo y en los tres meses estamos listos para salir. Y una vez que vos estás formado, podés elegir a dónde querés ir a desempeñar tu tarea. Por ejemplo, vos decías que trabajas en el NOTI por lección propia. Exactamente. Que les dan como una, quizás, un abanico de posibilidades para que ustedes puedan elegir. Donde las instituciones o los hospitales aceptan que nosotros vamos a trabajar ahí. Y hoy por hoy, ¿dónde está haciendo más falta que vayan los payamédicos? ¿Hay quizás algún nosocomio que les hayan reclamado? No, no, no. Necesitamos más personal, vengan. Todos, Hospital Español, Hospital NOTI, están todos en esos dispositivos trabajando. Ah, bien. Tanto del ámbito público como privado. Sí, sí, sí. Hospital Central. Buenísimo. Sí, sí. Entonces, realmente tenemos autorización para poder ir a hacer nuestro trabajo. ¿Y tienen algún día puntual donde vayan a trabajar, a acompañar a la gente o se lo van manejando ustedes? ¿Cómo regulan eso? Hay días y días. ¿Las visitas? Por ejemplo, en mi caso, los días viernes. Ajá. Ya lo tenés fijo. Yo digo todos los días viernes en la mañana. Perfecto. Sí, es una cuestión de que se organiza. Claro. No es así, nada más. Silvia, ¿qué curiosidad nos puedes contar sobre el trabajo de un payamédico? Porque yo sé que los colores los eligen de una manera particular. Especial. Que hay ciertos colores que evitan a la hora de confeccionar los atuendos. Bueno, nosotros para poder agenciar en los hospitales debe ser con ética y estética. Bien. O sea, deben ser colores vivos, como habrán visto, llaman la atención. Claro. Y no colores oscuros, negros, marros, eso no. Claro, la nariz de los payamédicos no es la clásica nariz roja. No, 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 naranja. Naranja, bien. Debe ser naranja, es así. Perfecto. Sí, sí, sí. Tienen como un reglamento, todo un código. Es un reglamento al que debemos cumplir para poder agenciar en los distintos lugares. Perfecto. Sí, sí, debe ser así. Mirá, ahí estamos viendo esas narices de las Lilis que te han venido a acompañar. Exactamente. Porque están con nosotros Liliana Benítez y Liliana Lucero. Ellas son también del equipo de Payamédicos. Hola, Lucía. Hola, bienvenidas. Hola, bienvenidas. Mirá, y nos han venido a acompañar para mostrarnos un poquito cómo es que se maneja. Un placer. Gracias por venir. Me encanta todo lo que tienen. Mirá, hasta un patito que ahí se asoma por el bolsillo. Sí. ¿Tiene nombre ese patito? Sí. ¿Cómo se llama? Maggie. Maggie, mirá. ¿Qué es ese? Mirá. Me encanta. Qué lindos. Ay, un delfín también. Delfín, también. Accesorios, pulseras. Sí, me encanta. Me encanta. Tiene poderes. Ay. ¿Qué poderes, por ejemplo? Sí, la felicidad, la mola, la sorpresa. Me encanta. ¿Querés que pasamos al medio, Clarita? Sí, la vamos a acompañar a conocerlas un poco más a las chicas. Sí. Les quiero preguntar, salgamos del papel de Lili. ¿Ustedes tienen quizás el nombre de su personaje? Sí. Hay que buscarse un nombre de Payamédicos. Y pasamos por acá. Sí. ¿Cómo se llaman? Pili Linda. Ah, muy bien. ¿Y cómo lo elegiste? Por nombre de una persona chiquitita, sí, especial. Ah, muy bien. Bien. Perfecto. ¿Y tu nombre? El mío es la doctora Pili. Ah, la doctora Pili. Sí, la doctora Pili. Igual. Claro, y similar. Es verdad. Y, por ejemplo, ¿dónde las encuentran ustedes? ¿Dónde es su lugar de trabajo? Nosotros estamos justamente las dos en los días sábados en la casita de Rona Mandosa. Sí, claro. Y también los días sábados nos vamos a Noti, a la capital Noti. ¿Y cómo los reciben los chicos? Se asombran cuando los ven, se divierten. Van corriendo por los pasillos. Nosotros también vamos desesperados a los encuentros, a los juegos. Nos piden que entremos, sus papás. Que por favor entremos, que nos están esperando. ¿Y qué es lo que a ustedes más les gusta de su trabajo? Llegar y ver esas caritas que te reciben con esos bocitos tan alegres. Y, bueno, y de brindarles el cariño que uno puede, en a su medida, porque a lo mejor uno puede levantarse bien y, bueno, crear un ambiente. Seguro. Un ratito. Un ratito. Sí, sí. Ellos se han dado cuenta y nosotros estamos acá en una selva, en una granja. ¿De cuál? ¿No lo han visto ustedes? Sí, acá hay una granja. ¿Es verdad? ¿No lo han visto ustedes? Sí, hay una granja. Sí, es verdad. Estamos paradas en una granja. Es cierto. Hay unos animales. Hay unos animales. ¿Qué animal tenés preferido en tu grafa o tu mascota? Ay, los chanchitos. ¿Los chanchitos? Ay, te amo, me gustan los chanchitos. Sí, ay, ay, ay. Ay, qué bueno. Los chanchitos, cosas que a mí también me encantan los chanchitos, pero vamos a decir otro. Vamos a decir, no sé, el burro. Y te dejo una pregunta A ver, ¿cómo haría el chancho? ¡Ay, cómo caminaría el chancho! ¡Ay, pero! ¡Esto se hagan con el cuerpo! ¡Bueno, a ver, por qué! Claro, yo creo que el chancho caminaría así Y haría como un... Me sale bien el río, así, mira ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! Le trae a mi amigo, que no se haga el sonso ¡Ahora! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¿Quién quiere? Muy bien, esta es una de las tantas dinámicas que ustedes van Que les presentan a los chicos Para imaginarse que están en otra situación Sí, sí, también no tenemos que olvidar Tenemos también muñecas mágicas ¡Ah, sí, sí, sí! Sí, por ejemplo, dice Vamos a tocarla, vamos a preparar A ver, ¿qué podría hacer o te gustaría que haga ella? Me gustaría que baile como si estuviera en la mejor fiesta de su vida Por ejemplo ¡Ay, con ese botón se hace! ¡Mirá, activó, activó! ¡Ahí está! ¡Bien! Nosotras las dejamos aquí La vamos a acompañar a Silvia de nuevo para ya darle la despedida Y recordarles a todos los que quisieran ser payamédicos Cómo tienen que hacer para anotarse Porque el curso arranca en abril Silvia, ya nos habías mencionado Sí, 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 en abril Gracias, chicas ¡Hermosas! ¡Muy bien, doctora! ¡Chao, doctora! ¡Muy bien, muy bien! ¡Chao, doctora! ¡Pilín, un placer! ¡Muy bien, muy bien! ¡Hermosas! ¡Qué bonito lo que hacen! Sí, 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 sí Bueno, es dictado por Gerardo Quiroga Se hace por tres meses Empiezan ya en abril Perfecto Para mayores de edad Para mayores O sea, para todo público Claro, de 18 y en adelante Sí, en adelante Bien ¿Qué más? Son presenciales El curso es presencial Si se comunican con Gerardo Que su teléfono es 261-69-94 Sí, 69-94 608 Exactamente Ahí lo tenemos en pantalla Exactamente Ahí lo tenemos en pantalla Para que lo anoten Si tenés una persona familiar Amigo que esté interesado Directamente le pasás el número Y decís, dale, esta es tu oportunidad Anotate para hacer tu aporte ¿No? Aportar ese granito de arena Desde el lado de la solidaridad Para muchísima gente Que está en una situación difícil Triste Que la viene luchando Pero vos vas ahí Un instante y le cambias el día Total Perfectamente así Es mágico ¿Algún recuerdo? ¿Alguna experiencia que te haya quedado? Que quizás ayuda a la gente A terminar de decidirse De convencerse Para participar Que digas, bueno, esto me marcó Y esto va a sumar A que alguien más se interese Se involucre En realidad no hay un momento Exacto Es como Todos los días que asistíamos Era como mágico Los niños Es permanente Cuando nos ven Con nuestros colores Ya lo lejos Nos empiezan a llamar Quieren que los abracemos Lamentablemente vino la pandemia Y ya no lo pudimos hacer Pero no importa Lo hicimos virtual Eso quería aclarar también ¿Y tienen idea Cuando van a poder volver? Porque ya se flexibilizó Un poco la situación Un poco sí Un poco sí Pero nosotros tenemos que recibir Autorización de lo que es Hospitales Y todos los centros Que requieran de nuestra asistencia Así que esperamos a que pronto Sí Estamos re ansiosos Y creo que los chicos también También Y los no tan chicos ¿Seguro? Esperando Esperándonos Esperándonos Eso es así Hemos hecho también Cabe aclarar Mucho en lo virtual El lavado de manos La concientización del lavado de manos Claro Ustedes también les enseñan A los chicos Más allá de entretenerlos Exactamente El lavado de manos El distanciamiento social Y como habrán visto El uso del barbijo Es verdad Que debe ser Lo respetan Claro Obligato Con todos los protocolos Eso nosotros Exactamente Lo seguimos haciendo Y es así Excelente El aplauso Para ti y para las doctoras Muchas gracias Que nos hicieron jugar Muchas gracias Y que hacen esta tarea Tan noble Tan ejemplar A no perderse el curso De los panamédicos A no dejar pasar Esta oportunidad En las redes sociales Los buscas Le mandas tu mensajito Y allí de esa manera Te van a brindar Toda la información Para anotar Todo Nos vamos a la pausa Tenemos que hacer Un nuevo corte Y ya venimos Para seguir compartiéndonos Serio de amor De dinero y soledad Yo no vine hasta acá A ayudarte buscando cobre De dinero y soledad Yo no vine hasta acá De dinero y soledad Yo no vine hasta acá